Gasmart Gasolineras te invita a formar parte de su equipo de trabajo. Te ofrecemos sueldo base, excelentes ingresos diarios, bonos, comisiones, seguro social y el mejor programa de prestaciones y beneficios. Acércate a tu estación más cercana. Al efectuar patrullajes de vigilancia y prevención del delito sobre la carretera estatal número 37 en Puerto Peñasco, Sonora, elementos de la Policía Federal aseguraron un tracto camión que transportaba distintas drogas como cocaína, heroína y metanfetaminas. Los policías federales al inspeccionar el camión localizaron un compartimiento oculto en el tanque de combustible del lado derecho, diseñado artesanalmente, cubierto con otro tanque cilíndrico con plomo para evitar ser detectado por rayos gamma. En total, los elementos federales encontraron 36 paquetes confeccionados en cinta canela de diferentes tamaños, de los cuales 14 contenían un polvo blanco con las características propias de la cocaína con un peso aproximado de 16 kilogramos. Asimismo, 17 de los paquetes contenían en su interior una pasta color café oscura con las características de la heroína que pesaban 18 kilogramos. Además, había cinco charolas de plástico con 6 kilos de una sustancia granulada y cristalina que indicaban ser metanfetamina. El chofer, el camión y los paquetes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidad. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.